¿Cuánto tiempo irían a la cárcel estos personajes por los crímenes que cometieron? Ok, en un contexto de vida real, güey. Goku sería condenado a 45 años en prisión por destrucción de la propiedad pública, organizar peleas clandestinas y abandono familiar. Mientras que Steve de Minecraft iría 50 años a la cárcel acusado de robo, destrucción, terrorismo y esclavismo. Por su parte, Bob Esponja sería condenado a 70 años en la cárcel por alterar el orden público, conducir sin licencia y ser el causante de 21 muertes en fondo de bikini. Aunque no se compara con los 180 años que Luffy iría a prisión, acusado de piratería, destrucción y declararle la guerra al gobierno mundial. Y Deadpool sería condenado a 8500 años en la cárcel por crímenes de odio, venganza, asesinato y terrorismo. ¿Cuánto tiempo irían a la cárcel estos personajes? 8000 años. Novenados. Interesante. Afuera está Dalot, coloca al centro, Dalot. ¡Garnacha! ¡No! ¡Caía la vieja!